Tenemos una propuesta gastronómica un poquito diferente a lo que es la tradición. Nosotros quisimos un poco modernizar lo que es la tradición nuestra, la tradición gaucha del asado, haciendo principalmente una propuesta para la gente en general y una propuesta exclusiva que va a ser nuestro patio de fuego acá dentro del festival, que van a poder probar y debutar una gastronomía un poquito más gourmet. Si uno hace el recorrido durante el festival alrededor de lo que es el campo de Doma, realmente le va a llamar la atención el lugar, pero si ingresa le va a llamar mucho más la atención también las comidas, que como bien menciona Ricardo, más conocido como Ricky Rodríguez, las comidas, porque combinan lo tradicional con lo gourmet. Contame cómo nace el Gran Fuego. Bueno, yo particularmente en la gastronomía estoy hace 14 años, haciendo muchas cosas, tuve locales, restaurantes acá en Córdoba, en Santa Fe, y bueno, a ver, volví a Córdoba y nos instalamos en Jesús María y estamos apostando hace muchos años con esto. Nace básicamente por una cultura muy tradicional de mi familia que era las coacciones a la llama. Bien, y bueno, y algo para destacar también es que nos has representado en varios lugares del mundo. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser convocado para representar a Argentina dos veces. En el 2018, en Campo Grande Brasil, en un torneo sudamericano de cocina, ahí salimos segundo a nivel Sudamérica. Subcampeón. Subcampeón, exactamente. Y ahora, a principios del 2019, en enero, representamos nuevamente a Argentina en un torneo de cocina internacional un poco más grande porque venía de equipo de todo el mundo. Mundial, por así decirlo. Internacional. Exactamente. Y ahí quedamos, primeros a nivel América y terceros a nivel mundial. Has estado en varias partes del mundo también. Sí, sí, gracias a Dios. También se da la posibilidad de ir a cocinar a Brasil, a Ecuador, a Chile y por todos, por distintos lugares de acá de Argentina mismo. Tiene varias particularidades del Gran Fuego porque además de realizar estas comidas típicas, un poco modificadas, modernizadas, también realizan sus propios productos. Vos venís al lugar del Gran Fuego y vas a ver las mesas, los bancos, todo lo que veas está hecho por ellos mismos. Sí, sí, nosotros también tenemos esa particularidad, nos gusta, somos muy apasionados con lo que hacemos. A ver, yo no soy solo en Gran Fuego, tengo dos socios y mis socios son especialistas en estas cuestiones de productos. Hicimos una marca, la marca se está haciendo fuerte y tenemos absolutamente todos nuestros productos. Todo lo que ve a la gente acá en el puesto de Gran Fuego es fabricación nuestra, hasta los bancos y las mesas que tienen el logo y bueno, hicimos todo. Tenemos ventas de productos online también que la gente puede ver, cuchillería, tablas, gorras, remeras, discos, delantajes, fogoneros, una línea bastante completa, digamos. Mencionamos tus redes de Instagram para aquellos que nos están escuchando, directamente vayan hacia las redes de Instagram o vayan directamente hacia la página web y chusmeen todo esto que nos estás contando. Dale, perfecto. El Instagram de la marca es gran-fuego, como suena, la página de internet es www.granfuego.com.ar Y mi Instagram personal es Ricky con K y Latina guión bajo Rodríguez 13. Bueno, ahí en cualquiera de esos lugares se van a poder encontrar con, van a poder ver toda la gastronomía que hacemos por distintos lugares y la venta de productos también. Hace unos días estuviste con el Lagarto Show. Hace unos días estuve con el Lagarto Show, sí. Nos convocaron de acá del festival para ir a promocionar lo que va a ser el festival. Fuimos con algunos colegas de acá también. Y bueno, un poco cocinando en vivo y mostrando nuestra gastronomía. Tuvimos ahí en el Lagarto y promocionando el festival. Llegan y ya se hacen notar, porque también has recibido propuestas de aquí locales, incluso desde el municipio. Claro, sí, sí. Se dio la posibilidad. Ahora este sábado, sábado 11, voy a estar en la Carpa Municipal, haciendo una demostración y una debutación aproximadamente para 300 personas. La gente se va a poder acercar y conocernos un poco de la gastronomía que hacemos. Haciendo hincapié y representándonos lo que siempre decimos, que tenemos el mejor asado del mundo. Contame, ¿qué servicios ofrecen desde el Gran Fuego? Nosotros tenemos todos los cortes tradicionales que el festival vende, o sea, que todas las parrillas vendemos, que es la parrilla a cuatro cortes, el pollo, el cabrito, empanadas, locro, choripán. Y atrás, eso es lo masivo, digamos. Y atrás tenemos un patio de fuego exclusivo que vamos a hacer todas las llamas. Corderos, costillares, verduras a rescoldo, alioli de distintos sabores, picles caseros. Digamos, es una propuesta un poco más gourmet, un poco más exclusiva, para que la gente pueda conocer realmente la gastronomía que nosotros hacemos. Bien, se hacen conocer ahora aquí en el Festival de Dome Folklore, que es la primera vez que vienen. Es la primera vez que estamos en el festival. Para nosotros es un orgullo poder estar acá dentro, porque el festival gastronómicamente y culturalmente, y mire por donde se lo mire, es grandísimo. Para mí, sin duda, es la propuesta de nivel de espectáculo más grande de Argentina. Bien, bueno, ¿tienen un parador aquí en Jesús María? Contame el respecto. Tenemos un parador, que ahí se puede ver la gastronomía que hacemos, en Ruta Nacional 9, kilómetro 7, 51, un parador propio, que también vendemos nuestros propios productos, tenemos productos de la zona, así que bastante completo también. ¿Podríamos definir entonces a este local gastronómico como arte y rusticidad, como así ustedes lo mencionan? Exactamente, sí, sí, la verdad que nosotros tenemos mucha fuerza de empuje, somos rústicos, pero también somos muy profesionales en lo que hacemos, porque hace muchos años que lo hacemos. Entonces, sí, tenemos una mezcla de todo. Bueno, podríamos decir que tenemos que estar orgullosos de ustedes, de quienes nos representan, porque vos sos de acá, sos cordobés, sos de Dian Funes. Soy de Dian Funes, exactamente. Tenemos el local acá en Jesús María, he hecho muchísima gastronomía en la provincia de Córdoba, y soy cordobés, obvio, y no, a ver, el orgullo es mío, poder estar acá representando un poquito lo que hacemos nosotros en un festival tan grande como este. Bueno, hablanos, hablanos ahora a los turistas que se van a entregar, y menciónales cuál es la propuesta gastronómica que no pueden dejar de probar. La propuesta gastronómica, nosotros, como te comentaba antes, tratamos de hacer un diferencial y mostrar a la gente, abrir un poco lo tradicional, manteniendo una base, pero mostrando un poquito más, yendo un poquito más. La propuesta que yo lo puedo ofrecer al turista, es una propuesta distinta, entonces, que nos visiten, que se van a sorprender. ¿Cómo pueden identificar? Ya más o menos lo mencioné al principio, pero cuando pasen por aquí, por el festival, ¿cómo saben que va a ser el Gran Fuego? Mira, yo creo que es inconfundible, porque en la entrada, digamos, de nuestro puesto, hay dos gauchos, tamaño real, y hay un cartel de 5 metros que dice Gran Fuego, y se van a dar cuenta, porque atrás también vamos a tener todos los fogoneros prendidos, o sea que es prácticamente imposible que nos reconozcan el puesto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, mientras...